¿Qué es la visita en Israel? La tercera vía que representa una alternativa tanto a Fatah como a Hamas, los dos partidos tradicionales de Palestina. El primer ministro va a tener encuentros con el presidente Arias y después va a haber un almuerzo de trabajo con todo el consejo de ministros de la autoridad palestina. Estos encuentros se van a dar en Belén por razones logísticas y por razones además de simplificar los aspectos de la visita a Palestina. Y vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el proceso de paz en Medio Oriente, concretamente las relaciones palestina-israel, de cuál es el punto en el cual se encuentra el proceso de paz, las conversaciones y negociaciones que deben de reanudar pronto entre ambas partes, con la participación de Estados Unidos, del señor George Mitchell como enviado especial, y otros países que ciertamente están detrás empujando para que este proceso de paz pueda dar sus frutos. Estamos además en una situación realmente clave, en virtud de que no solo tenemos la posibilidad de que se renuden pronto estas negociaciones de paz, sino que además tenemos dos temas importantes sobre la mesa. Uno, que recientemente ha puesto Palestina sobre la mesa, que es la eventual posibilidad de una declaratoria unilateral de independencia, que sea reconocida en Naciones Unidas. Este es un elemento nuevo que está sobre la mesa, que de alguna manera puede permear o no el proceso de negociación, y queremos aprovechar esta estadía en Palestina para poder conversar con el ministro Salen Fayet y sus ministros para ver exactamente cómo vislumbran la reanudación de este proceso de paz. Pero además, próximamente están calendarizadas las elecciones presidenciales en Palestina. El presidente Mahmoud Abbas ha recientemente indicado que no pretendería buscar su reelección, y también queremos obviamente hablar de cómo se vislumbra este proceso electoral, cómo se realizaría en Gaza ante la dificultad que tiene la autoridad palestina y Fatah de poder ejercer las potestades de gobierno en Gaza, un territorio administrado actualmente por Hamas. Pero además ver también las relaciones que existen entre los palestinos y concretamente Fatah y Hamas. Todo eso va a ser parte de lo que estaremos conversando hoy aquí en Palestina. En cuanto a Israel, como digo, vamos a tener una visita en dos partes. En su primera parte, el presidente Arias va a tener reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y además con la líder de la oposición, Sipi Livni, la ex canciller. Ahí ciertamente también se va a abordar el tema del proceso de paz. Sabemos perfectamente bien que la posición del primer ministro Benjamin Netanyahu tiene sus diferencias con respecto a la posición que anteriormente abanderaba el ex primer ministro Eju Dolmert y su canciller Sipi Livni. También queremos entender estas diferencias, ver cuáles son los planes que tiene Israel en materia de asentamientos, cómo es que prevén la reanudación del proceso de paz con Palestina sin condiciones previas, cómo es que pretenden abordar el tema de Jerusalén, de las fronteras, de la seguridad, del retorno de los refugiados, que son los temas medulares de este proceso de paz. También ver cómo es que Israel ha logrado ser una democracia ejemplar en esta región convulsa, que además es un centro de innovación y de incubación de tecnología y para ello se está previendo reuniones con la incubadora de tecnologías de Israel y además la posibilidad de visitar las instalaciones de Intel Israel para ver precisamente cómo podemos afianzar nuestra vinculación nacional con Intel, pero además aprovechar la experiencia israelí en atracción de inversión extranjera directa, donde ciertamente son un ejemplo para el mundo. Y también, como corresponde a toda visita oficial, ya en la segunda etapa de esta visita a Israel será el encuentro con el presidente Shimon Pérez, con quien obviamente el presidente Arias tiene una amistad ya desde hace muchos años. Aquí además estamos ante dos jefes de Estado que además se distinguen por ser premios Nobel de la Paz, lo que además los hace tener ya coincidencias casi únicas. Y aquí nuevamente vamos a abordar el tema del proceso de paz, de la inserción de Israel en el mundo, de su relación con sus vecinos y también, como corresponde a estas visitas, las características ceremonias protocolarias en Yad Vashem y el monumento del holocausto para rendir tributo a todos los que son víctimas del holocausto.